¡Haló mis pinches bananos! Bueno, realmente esto no es un vlogmas, pero tenía tantas ganas de cantar esta canción y de enseñaros los acordes que no sé, pues hoy no hay vlogmas, hoy hay cover. Y es de esta canción de Aitana, que es la que más me gusta de su disco, y no sé, me ha enamorado. La primera vez que la escuché pensé, bueno, pues una balada más, pero a medida que la voy escuchando me va gustando más y más. Así que nada, os voy a dejar los acordes en la cajita de descripción, y si tenéis alguna duda o algo podéis decírmelo, ¿vale? Así que nada, voy a empezar a tocarla. Yo la toco en Do, pero voy a poner la cejilla en el tercer traste, ¿vale? Os voy a dejar a vosotros los acordes en Do o en Sol, no sé, quizás en Sol porque creo que son más fáciles, y como normalmente me lo pedís para principiantes. Do o en Sol porque nunca admití estar enamorada, siempre lo supe y no dije nada, mi corazón se nos esconde. Tira a la gente que yo estoy loca, si yo estoy loca, es porque andas en mi cabeza. Quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca dirá que si tú regresas vas a quedarte, Porque te juro que esta vez voy a cuidarte, a nuestra historia le hace falta una segunda parte, aunque nos digan que eso nunca sale bien. No vas a quedarte, yo haré de todo por volver a enamorarte, Tengo miedo porque nunca pude reemplazarte, Y si lo intentas te prometo que esta vez vas a quedarte. Yo que me acostumbre a estar arrepentida, sigo esperando a que llegue el día en el que decidís a mí. Yo que nunca admití estar enamorada, Siempre lo supe y no dije nada, Quise gritarlo y no dije nada. Dira a la gente que yo estoy loca, Si yo estoy loca, Porque andas en mi cabeza, Quise obligarme a olvidar tu boca, Y ahora mi boca, Dira que si tú regresas vas a quedarte, Porque te juro que esta vez voy a cuidarte, A nuestra historia le hace falta una segunda parte, Aunque nos digan que eso nunca sale bien, Vas a quedarte, Yo haré de todo por volver a enamorarte, Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte, Y si lo intentas te prometo que esta vez, Vas a quedarte, Porque aunque sé que te he perdido y voy a buscarte, Y si tú no podré dormir hasta encontrarte, Prometí a mi corazón volverte a ver, Vas a quedarte, Vas a quedarte, Yo haré de todo por volver a enamorarte, Tengo miedo porque nunca pude reemplazarte, Y si lo intentas te prometo que esta vez, Vas a quedarte, Vas a quedarte, Vas a quedarte, Bueno chicos y chicas, La verdad es que es una de las primeras veces que canto esta canción, Pero la he escuchado tantas veces ya que me la sabía de memoria, Pero es la segunda vez que la toco con la guitarra, La verdad, Así que bueno, Estoy orgullosa de que dentro de lo que cabe, Me ha salido decentemente, Y no me he equivocado en los acordes, Así que nada, Espero que os haya gustado, Y nos vemos mañana en un nuevo vlog más, Así que nada, Un beso enorme, Y hasta mañana mis bananos, Adiós, Adiós,